Súbame el aerario Tráeme el alcohol Súbame el aerario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Hoy vamos a untar el hondo y el sol Súbame el aerario, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Hoy vamos a untar el hondo y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me cerraré en las sombras De uno que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Look, people tell me who you're with and where you go Keep on hearing stories that I shouldn't know And now you're just somebody that I used to know I used to hear that on the radio I know I said things that I didn't mean I know I let things Always come between and I regret things We were only teens But just because you love them doesn't mean it's meant to be Oh, 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 oh Subo de la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Subo de la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Y yo te juro que te quiero Y te juro que lo siento Cada día pasa lento Cada noche estoy muriendo Yo no sé con quién estás Y yo no sé qué estás haciendo Pero mami, si me quieres Dame poco de tu tiempo, oye Faded, all these drinks don't save me But for now it makes me forget what we have Cause you are my fire The one desire Believe When I say I want it that way Subo de la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Subo de la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quito el dolor Hoy vamos a untar la luna y el sol Subo de la radio